Bueno, muy buenos días a todos y bienvenidos a una charla más que estamos celebrando por el Día de la Inocuidad Alimentaria y en este caso el mes de la inocuidad alimentaria que fue organizado por la Universidad Nacional de Asunción a través de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, de la cual depende el Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, con el apoyo de la IICA y la FAO. Muchísimas gracias a todos por su interés en la participación en esta serie de charlas y bueno, hoy vamos a tener una charla que realmente es un lujo gracias al apoyo de la IICA. Entonces, para iniciar la presentación del día de hoy vamos a tener las palabras del doctor Miguel Wenceslao Torres Niumbay, profesor doctor, vicerector de la Universidad Nacional de Asunción. Muchísimas gracias, profesor. Muchas gracias. Bueno, quiero saludar y felicitar a los organizadores de este evento. ¿Me escuchan? Sí doctor, le escuchamos y le vemos perfectamente. Ah, bueno, muchas gracias. Decía que quiero saludar y felicitar a los organizadores de este evento que particularmente me resulta muy importante porque estoy un poco en esta área como investigador y quiero también hacer llegar mis respetos a la doctora Erika Calderón de IICA y al doctor Armando Hotz de la Ohio State University. También a los directivos de las organizaciones alidadas que apoyan este evento como la IICA y la FAO. También a los funcionarios del CEMID, la FASEM, que llevan adelante este emprendimiento. En fin, a todos, mi saludo y agradecimiento por por la invitación para participar de este ciclo de charlas por el mes de la inocuidad alimentaria. El tema, digamos, o en materia de salud, sea personal o pública, la inocuidad alimentaria debe ser uno de los temas importantes a ser abordados desde la academia, porque la inocuidad es una de las condiciones de la seguridad alimentaria. La inocuidad de los alimentos es lo que nos da la seguridad de consumir alimentos sanos, favorecedores de la salud, sea en forma individual o en forma colectiva. Existe una frase que lo he escuchado desde muy joven que decía, somos lo que comemos, entonces, ¿qué pasa cuando consumimos alimentos contaminados? Estoy seguro que a lo largo de estas charlas se supieron responder a esta, digamos, a esta pregunta. Y al respecto, venimos nosotros trabajando en la Agenda 2030, específicamente en las ODS. Y el objetivo número dos de esta Agenda 2030 nos plantea nuevos desafíos que deben superarse si queremos vivir en un mundo sin hambre, con garantías de seguridad alimentaria y sin ninguna de las formas de la mala nutrición o malnutrición. Referente al tema que nos reúne en esta mañana, la resistencia antimicrobiana, podemos afirmar que es una de las amenazas globales significativas para la salud pública, la seguridad alimentaria y la inocuidad de los alimentos, así como para la vida, la producción animal y el desarrollo económico y agrícola. Para ampliar sobre este tema, en cuestión tenemos como invitados a los dos calificados profesionales, la doctora Calderón, el doctor Hotz, con quienes tuve la ocasión de participar en algunos talleres sobre la resistencia antimicrobiana, en las que ambos tuvieron destacadas participaciones. La resistencia antimicrobiana es un área que particularmente lo venimos trabajando en la cátedra de farmacología de la facultad veterinaria, en donde venimos ensayando algunos proyectos de investigaciones, desde la utilización de nuestras plantas nativas como alternativa a la utilización de promotores de crecimiento, hasta lo que hoy día tenemos en desarrollo con fondos del CONACYT, que es la determinación de la resistencia antimicrobiana en la producción de leche, en ambos, en tres departamentos del país. Sabemos que si los antibióticos no se utilizan adecuadamente, sus residuos en los alimentos pueden representar un peligro para la salud de los consumidores. Los microorganismos resistentes a los antibióticos en los sistemas de producción agropecuaria y en la cadena alimentaria no son un gran desafío para la salud pública, sino también representan una amenaza potencial para el comercio y la economía mundial. Por lo tanto, el trabajo que realizan los profesionales que contribuyen a velar por la inocuidad de los alimentos están cumpliendo una gran misión en favor de la salud. Y reitero mis felicitaciones por esta iniciativa y deseo todo el éxito a los organizadores de este evento y que la sana alimentación sea nuestra medicina de siempre. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias al señor vicerrector por sus palabras, que son un estímulo para nosotros como investigadores y bueno, nuestro deseo es que en un futuro cercano tengamos nuestra red de inocuidad alimentaria nacional y que la universidad sea una parte importante. Entonces, seguidamente, escucharemos las palabras del representante del ICA, señor ingeniero Ricardo Orellana, PHD. Muchísimas gracias por el apoyo del ICA a la realización de esta charla y bueno, realmente un placer y un honor trabajar con ustedes. Bueno, muchas gracias. Les habla Ricardo Orellana de acá del ICA en Paraguay y quiero agradecer a la Universidad Nacional de Asunción, en este caso representada por el profesor doctor Miguel Wenceslao Torres, vicerrector, un privilegio escucharle y que estemos implementando este esfuerzo en conjunto, también al profesor doctor Javier Torres Barúa, encargado de despacho de la Dirección General de Investigación Científica y Tecnológica, asimismo al licenciado químico Gustavo Brozón, director del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas, y desde luego a todas las personas y profesionales que están participando de este ciclo de conferencias sobre la inocuidad alimentaria. Para el ICA es, como dije, es un verdadero privilegio tener esta alianza con la universidad y que también cuente con el apoyo de FAO, porque este es un tema donde no se puede abordar solo, necesitamos cooperación integrada y básicamente porque las respuestas tanto a la inocuidad como también a la resistencia antimicrobiana están basados en ensayos, en informaciones científicas que se generan en casas de estudio como la UNA o Centros Especializados. Como ustedes saben, el ICA realmente es una plataforma de conocimientos técnicos que ofrecen soluciones al sector privado, al sector público y en algunas veces también al público en general. Para nosotros este tema es importante porque, como ya dijo don Wenceslao, tiene importancia en la salud, pero también tiene importancia económica dentro de los sistemas agroalimentarios. Y pues ahí tanto la agricultura como la ganadería y la agroindustria pueden ser afectados. Y de hecho, como dije, el ICA al ser esta plataforma hemisférica ha venido trabajando una serie de acciones incluidas en Paraguay y con el apoyo de Armando y de Erika se creó el plan de resistencia antimicrobiana con una alta participación acá de diversas instituciones, incluida la Universidad Nacional, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud, el INAM y los servicios fitosanitarios y sanitarios del país. Y quiero agradecerle a Armando y a Erika por ese esfuerzo también que culminó en un producto importante para el país y para las cadenas agroalimentarias. Así mismo, esta mañana vamos a tener el gusto de escuchar a Erika Calderón hablarnos sobre la importancia de la acción integrada, interagencial para actuar contra la resistencia antimicrobiana. Y también a Armando, una persona reconocida por su experiencia y su conocimiento en la Universidad Estatal de Ohio. Y esta mañana nos estará hablando sobre los problemas asociados a la resistencia antimicrobiana y su relación con la agricultura y las cadenas de valor agroalimentarias. Agradecerles a todos por el tiempo y desearles una buena jornada y que continuemos pues trabajando en pro de los sectores productivos del país y del mundo en general, que nos sigamos cuidando pues durante esta situación de la pandemia del COVID-19. Finalmente, quiero agradecer al equipo IICA, al doctor Franco y a todos los involucrados en esto, también a las personas de la UNA, por permitir que esto sea una realidad. Les envío un saludo y les agradezco por su tiempo y también por la disposición a compartir el conocimiento en este tipo de eventos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Un animal. ¿Por qué? Porque en muchas producciones, cuando tenemos en un gato enfermo una serie de animales, le podemos, le damos que, que debemos tratar con antibióticos, también le prescribimos antibióticos a los animales sanos creyendo que vamos a prevenir esa enfermedad, cuando los antibióticos solo deben de darse cuando tenemos identificado el problema, si es bacteriano y con un debido uso de antibiogramas para saber a qué antibióticos son susceptibles esos patógenos. O cuando hemos usado en las explotaciones de sistemas de producción antibióticos, especialmente los que son de importancia en salud humana como promotores del crecimiento. Esto es un tema muy discutido actualmente. Si bien los promotores de crecimiento por medio antibióticos han sido efectivos, también han tenido causas secundarias que son la provocación de la resistencia antimicrobiana o la multiresistencia en las bacterias. También el control inadecuado de las infecciones en los hospitales y clínicas. ¿Cuántas veces las personas, los médicos o en las clínicas, incluso veterinarias, hemos prescripto antibióticos si aún saber cuál es la causa de esa infección? No hemos identificado, no hemos hecho los diagnósticos pertinentes y los antibiogramas, vuelvo a repetir, para saber y tener identificada cuál es esa bacteria y a qué es susceptible, a qué antibiótico y tratamiento es susceptible. La falta de higiene y saneamiento deficiente. Hemos encontrado en múltiples estudios, y probablemente el doctor Jove lo cite próximamente, que se han encontrado, hay muchos estudios que se han encontrado, patógenos intrahospitalarios, que nos han, que están presentes tanto en la mesa de recepción, como en las sillas de la sala de espera, etcétera. Hemos encontrado muchas infecciones por MERSA, por estafilococos, y qué es lo que pasa con estas infecciones, con estos patógenos resistentes, que nos van a complicar cuadros cuando personas susceptibles con cáncer, con sida, posoperatorios o animales, llegan a nuestra clínica y se pueden contaminar y esto les puede producir la muerte. La falta de desarrollo de nodos antibióticos. Bueno, debido a todo este problema de resistencia antimicrobiana, nos hemos encontrado con el problema de que hay antibióticos que ya no funcionan, como es el caso de las penicilinas, y estamos sujetos a que se desarrollen nodos antibióticos. Entonces, estas son algunas de las causas de la resistencia antimicrobiana. Les voy a hablar un poquito de la resistencia adquirida, que es el tipo de resistencia más común y que se encuentra en aquellos microorganismos que eran sensibles a un determinado antibiótico y que mediante diversos mecanismos han adquirido resistencia al antibiótico. Las bacterias, como sabemos, son seres vivos que evolucionan y que se pueden adaptar y para que un antibiótico funcione, tiene que fijarse sobre un receptor en la bacteria, para que actúe. Entonces, este tiene algunas estrategias para hacerse resistente a antibiótico. La bacteria puede mutar, lo puede transmitir a su siguiente generación o a su descendencia y esto aparece de forma espontánea e irreversible. Al cambiar o mutar, impide que el antibiótico se pueda vincular. También está la modificación del antibiótico, que es una producción de enzima que inactiva el antibiótico. La impermeabilidad de la bacteria cambia la permeabilidad de la bacteria y esto va a disminuir la penetración del antibiótico al lugar de acción. La expulsión del antibiótico, las bacterias logran aspirar los antibióticos fuera de la célula. Entonces, estas son algunas de las estrategias que tienen las bacterias resistentes para evitar que los antibióticos actúen sobre ellas. Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de la resistencia antimicrobiana adquirida? Principalmente, porque para mí este es el punto, el mayor punto en el que debemos fijarnos, prestar atención y estar sensibilizados, son los efectos en la salud pública. Porque lo primero es la salud de nosotros y de los nuestros. La resistencia antimicrobiana ha causado infecciones que son difíciles de curar, tanto en la piel, enfermedad de transmisión sexual. Ahora las gonorreas son, las bacterias de la gonorrea es realmente resistente y puede causar la muerte. Es difícil tratar la gonorrea hoy en día y muchos de nosotros, inclusive personas jóvenes han estado muriendo por esta causa. Enfermedades urinarias. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a alguien que tiene una infección urinaria y que ya va por el quinto antibiótico y no consigue curarse? Ya de eso pasa diálisis y de eso puede pasar a la muerte. O sea, realmente enfermedades que antes eran comunes se están volviendo realmente peligrosas, igualmente las enfermedades o las infecciones respiratorias. Esto es en el caso de la salud pública. Inclusive, en el CDC, según el CDC, cada año en Estados Unidos, por lo menos 2.8 millones de personas obtienen infecciones con microorganismos resistentes a los antibióticos. Y más de 35 mil personas mueren. Entonces, en la salud pública, y esto es solo un dato de Estados Unidos, no a nivel mundial, en la salud pública realmente la resistencia antimicrobiana tiene un impacto muy agresivo. Los efectos en el comercio. Bueno, el Códex Alimentario ya desde hace varios años ha establecido dos grupos de acción especial cuyos objetivos, cuyo objetivo es evaluar y gestionar el impacto que tiene sobre la salud pública, la presencia de microorganismos resistentes sobre las cadenas de alimentos de origen animal y los piensos para animales. Ya es, o este año es el último año en que en cuanto al tema de vigilancia antimicrobiana, el documento está por aceptarse y quedar oficializado. El Códex Alimentarios es una de las entidades que está presionando y que pronto va a poner restricciones al comercio. Hay ya recomendaciones establecidas por parte de la OIE, la OMS, en cuanto a resistencia antimicrobiana, y países europeos y otros países importadores, América Latina y el Caribe, están poniendo mucha presión para los límites en los productos que se exportan y se importan en resistencia antimicrobiana. Hoy precisamente un compañero del ICA, Eric Bolaños, estuvo en una reunión de la OMS en la que se estuvo discutiendo y se estuvo debatiendo un documento ingresado por la Unión Europea donde ellos están tratando de poner límites, como los límites de residuos, los límites de productos con bacterias, con resistencia antimicrobiana, y esto lo está poniendo en tela de duda Latinoamérica. Y uno de los países que debatió, según mi compañero, fue Paraguay. Esto se suma a la importancia y al rol, como antes lo citaron el señor vicerector y el doctor Orellana, que citaron la importancia de que haya un criterio científico dentro de los países. Y quiénes son los precursores de los criterios científicos y de la información científica actualizada? Las universidades. Entonces, de aquí, más adelante vamos a hablar un poquito de ese rol importante que tienen las universidades en todo este papel, tanto de los efectos en la salud pública como los efectos en el comercio. Bueno, la resistencia antimicrobiana no viene a surgir en estos últimos años. La resistencia antimicrobiana realmente tiene muchos años de existir y está amparada bajo una gran sombrilla. La resistencia antimicrobiana proviene de las infecciones, las bacterias se han vuelto resistentes de todas las infecciones que especialmente en salud pública se han reflejado en el tracto urinario, respiratorias, de transmisión sexual, en la piel, a nivel sistémico. Y las enfermedades transmitidas por alimentos, las setas, las infecciones en el tracto gastrointestinal, son una pequeña parte de la gran sombrilla que abarca la resistencia antimicrobiana. Por eso este es un papel, una lucha compartida. No solamente queda a nivel de la medicina humana, no solamente queda a nivel de la parte agrícola, sino que es una lucha compartida junto con productores, sectores de ministerios de agricultura, ministerios de salud, agencias de inocuidad, etcétera, y universidades. En la 68ª Asamblea Mundial de la Salud, celebrada en el 2015, se aprobó el Plan de Acción Mundial para Luchar contra la Resistencia Antimicrobiana. Esto impulsó a los países y a sus respectivos ministerios de salud que desarrollaran e implementaran los planes de vigilancia integrada de resistencia antimicrobiana. Por esta razón es que la Organización Mundial de la Salud Animal, OIE, y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, juntas, formaron, juntas, junto con la OMS, formaron la tripartida. Porque este Plan de Acción Mundial que les estoy contando abarca todas las infecciones ya antecitadas dentro de esa sombrilla que tienen impacto sobre la salud humana y la pequeña porción, que es la parte gastrointestinal, que concerne a la parte agrícola. Por eso es que se formó la tripartida y ese Plan de Acción Mundial que insta a que los países tengan planes nacionales contra la resistencia antimicrobiana es un plan que abarca toda la parte de salud pública y la parte veterinaria. Pero también ese rol de la parte agrícola amerita que también se formen, se desarrollen planes de resistencia antimicrobiana para la cadena agroalimentaria, aparte del Plan Nacional contra la Resistencia Antimicrobiana. Entonces, por este origen de la resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria, la tripartida inició una gran lucha contra la resistencia de forma integrada, trabajando en temas de concientización, en temas de vigilancia, de gobernanza, de uso de medicamentos, entre otros. Pero este trabajo es realmente grande y entre ellos solos no lo pueden hacer. Entonces, organizaciones regionales e internacionales como el ICA, como el OIRSA, como el CBP, entre otras, ya tienen varios años también luchando y uniéndose a esa lucha con la tripartida contra la resistencia antimicrobiana. Entonces, como les decía, en esta asamblea y con la formación de la tripartida, es que se instó a los países a desarrollar esos planes nacionales contra la resistencia antimicrobiana liderado por salud pública. Pero también la parte agrícola, los ministerios de agricultura, integrados con otras agencias, tienen la responsabilidad de desarrollar una vigilancia epidemiológica de la resistencia antimicrobiana a lo largo de toda la cadena agroalimentaria. Y a lo largo de toda esa cadena agroalimentaria, tienen la responsabilidad todos los autores, todas las agencias que están comprometidas a trabajar para luchar contra la resistencia antimicrobiana, como las universidades, como los productores, las asociaciones de productores, en instituciones de investigación, más adelante lo vamos a citar, pero todos tienen una responsabilidad y un rol importante en participar en la del desarrollo de esta vigilancia. Entonces, como les decía anteriormente, en esta lucha contra la RAM, en esta mesa de acción, de trabajo, hay muchos autores implicados. Están los ministerios de ambiente, cada vez es más importante que el sector ambiente esté involucrado dentro del grupo que lucha contra la resistencia. ¿Por qué? Porque ya hay muchos estudios que demuestran que en aguas hervidas, que en ríos se han encontrado residuos de medicamentos que más tarde los animales van a tomar y esto va a formar y va a aumentar el peligro de la resistencia antimicrobiana. Las instituciones, las agencias de inocuidad de alimentos, de sanidad, de los ministerios de agricultura, de salud pública, son las entidades que tienen que liderar estos procesos, porque son las entidades gestoras y que implementan estos planes de vigilancia y de control de la resistencia antimicrobiana en los países. Los laboratorios, los laboratorios ya no solamente podemos contar con que los laboratorios oficiales son los que nos van a hacer los diagnósticos, sino que ahora tenemos que unir esfuerzos. Por ejemplo, las universidades muchas veces tienen mayor tecnología, mayor conocimiento de actualización de los métodos diagnósticos, que muchas veces que los sectores oficiales tenemos que unirnos y hacer redes de laboratorios. Asociaciones de productores. Los productores tienen que ser el primer compañero que tenga una entidad oficial para desarrollar un plan de vigilancia. ¿Por qué? Porque de ahí empieza la transparencia, de ahí empieza la ayuda que le puede brindar el productor desde el sector primario a los sectores oficiales. Y no hacerlo de manera punitiva. Si una producción encuentra resistencia dentro de su ato, no debe de ser punitivo por parte del ministerio oficial, el sector oficial, sino que debe ser un ganar-ganar. Yo te ayudo, pero si tú me ayudas. Entonces, más bien lo que hacen es luchar juntos contra esto. La industria farmacéutica, lejos de ser el malo de la película, tiene que ser otro compañero fiel en esta lucha. ¿Por qué? Porque la industria farmacéutica, más que nadie, son los que deben de estar informados cuál es el buen uso de los medicamentos veterinarios, de los antibióticos, cuándo usarlos, cómo usarlos, con los correctos diagnósticos, con los correctos antibiogramas, etc. Las industrias farmacéuticas deben de ir a la par de todo este grupo y ser parte y estar concientizados e involucrados. Los centros de investigación, como dijimos, los centros de investigación están actualizados, tienen fuentes de financiamiento, la fase de implementación de los planes de vigilancia, esto es sumamente importante. Los organismos internacionales, que más adelante les voy a hablar un poquito de eso, y la academia. ¿Cuál es el rol de la academia? Contra la RAM. Bueno, como dijimos antes, y ya citaron anteriormente, el señor vicerector y el doctor Orellana, la universidad tiene la capacidad de hacer investigación, la universidad tiene la capacidad de estar actualizado en los temas de resistencia antimicrobiana, y por lo tanto, tiene la responsabilidad de actualizar a los sistemas oficiales, a las agencias oficiales, y al público en general. La implementación de la vigilancia, la academia, por esta característica que tiene, de tener fuentes de financiamiento para investigación, por tener laboratorios con capacidades buenas, pues, están totalmente viables de ser parte de la implementación de los planes de vigilancia para el control de la resistencia antimicrobiana de manera integrada para la cadena agroalimentaria. El pensum en las universidades con contenido RAM es responsabilidad de las universidades que informen a las futuras generaciones, a los futuros profesionales, que van a ser las personas que hagan un mundo mejor, que hagan lo que nosotros no hemos podido hacer contra la resistencia antimicrobiana, pero eso empieza desde la universidad. Yo, cuando estudié medicina veterinaria, realmente yo no conocía nada de la resistencia antimicrobiana. Ahora tenemos la ventaja de tener ya investigaciones actualizadas, trabajo actualizado, progresado, tenemos la oportunidad de tener estudiantes mucho más informados en los problemas actuales de la resistencia antimicrobiana y cambiar la mentalidad en general, porque los estudiantes también les llegan a sus familias, y entonces ahí cubrimos la parte del consumidor. La capacidad de laboratorio, ya lo cité antes, la formación de expertos, de grupo de expertos, esto es sumamente importante, y es lo que citaba de la Unión Europea. Si un país no tiene grupos de expertos que puedan objetar, discutir lo que se está desarrollando en foros internacionales, un país no va a tener criterio para llegar al foro internacional y poderse defender. ¿Y quiénes tienen que liderar esos grupos? La academia, las universidades. Tienen la capacidad de liderar, tienen la capacidad de la información actual. ¿Y la concientización? Las universidades pueden llegar a muchos públicos, tanto productores, a los mismos instituciones oficiales. Y bueno, yo acá puse algunos logos, por supuesto que me faltan muchos más, inclusive la Universidad Nacional de Paraguay, pero yo tengo uno de los ejemplos más grandes que tengo de universidades que están colaborando día a día contra la resistencia antimicrobiana es de Ohio State University. Nosotros desde el 2014 estamos trabajando juntos, el ICA y Ohio State University. Es una universidad que no solo se ha limitado a su pensum académico, sino que también ha ayudado a los países de Latinoamérica a implementar, a desarrollar planes de vigilancia, a sensibilizarlos. ¿Por qué? Porque tienen los conocimientos, tienen investigación y tienen un muy buen laboratorio, un muy buen conocimiento diagnóstico. Y hay así muchísimas universidades. La Universidad Nacional de Costa Rica es otro ejemplo. Está ayudando a implementar el plan de resistencia antimicrobiana para la cadena agroalimentaria en la parte laboratorial. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad, porque puede compartir personal y tecnología. Igualmente, la Universidad de Zulia de Venezuela, nosotros, como grupo, en el ICA, que tenemos Ohio State University, también tenemos en la Universidad de Zulia, una consultora que es la que nos ayuda a desarrollar los planes, a escribir los planes de resistencia antimicrobiana para la cadena agroalimentaria. Y así fue el caso con Paraguay. Ella nos ayudó. Entonces, estos eran algunos ejemplos. También tenemos la... Yo no solo promuevo la integración a nivel nacional de las agencias nacionales, también promovemos, porque con el ejemplo actuamos la interacción y la integración con las agencias internacionales. Tenemos un grupo interagencial que está formado por la OIE, la FAO, la OPS, el ICA, o IRSA, CBP y muchos otros. Ohio State University. Con ellos nos reunimos mensualmente para debatir, para conversar, para darnos información de qué estamos haciendo. Cada quien tiene un rol, así como las agencias nacionales, cada quien tiene un rol y con esto maximizamos, potenciamos los resultados contra la lucha contra la resistencia antimicrobiana. La OIE tiene sus acciones en cuanto a las recomendaciones contra la resistencia antimicrobiana. La FAO tiene estrategias muy buenas de comunicación y gobernanza. La OPS está trabajando fuertemente en la red de laboratorios. el ICA con la vigilancia integrada, el OIRSA cubre temas de evaluación de riesgo y otros organismos que trabajan en sensibilización y otros temas. Juntos vamos a foros internacionales, todos informamos qué estamos haciendo, etcétera. Y acá hay una de las fotos que representa una reunión que tuvimos el año pasado junto con OIRSA donde reunimos a todos los puntos focales tanto en Ministerios de Agricultura como en Ministerios de Salud para debatir y tener estrategias en resistencia antimicrobiana a nivel de Centroamérica. Esto se puede hacer regional, hemisférico, pero la cosa es estar unidos. Bueno, las principales acciones o el principal objetivo que cubre el ICA junto con Ohio State en cuanto a la vigilancia de la cadena agroalimentaria en RAM es la creación primero apoyamos y coordinamos la creación de subcomisiones para la resistencia antimicrobiana en la cadena agroalimentaria. Tratamos de que los sectores oficiales sean los miembros principales, que siempre haya integración entre Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud, que trabajen juntos, que tengan un acuerdo y agencias de inocuidad. y los miembros adjuntos que son todas las otras instituciones que trabajan y que tienen que ver con la resistencia, academia, repito, centros de investigación, productores, etcétera. Y esto tiene que ser de forma oficializada a manera de un acuerdo donde cada quien tenga una responsabilidad, tenga un rol importante y se comprometa en el trabajo. desarrollo de planes integrales de monitoreo. Nosotros ayudamos a los países basados en recomendaciones internacionales a desarrollar paso por paso, a decirle a los países paso por paso qué es lo que debe tener un programa de resistencia antimicrobiana para la cadena agroalimentaria. no solamente nos quedamos en la capacitación, sino que también nos ayudamos para que esto se lleve a cabo. Vamos hasta el final, hasta que ellos, hasta que los países tengan desarrollado un plan y lo puedan presentar de manera oficial. la implementación de estos planes va a depender de esa oficialización de ese plan, de un financiamiento que sea totalmente apoyado por los gobiernos de los países para que le den soporte a esos planes y puedan seguir en el tiempo y a la expansión y consolidación. Esos planes están vivos, esos planes que nosotros ayudamos a los países a desarrollar no se quedan solo en el papel, esos planes año con año van evolucionando según las necesidades y según las prioridades de los países. Entonces, acá tengo algunas de las experiencias de integración de los países. Tengo el honor de decir que Paraguay fue el primer país con el que el ICA trabajó en el desarrollo de planes de resistencia antimicrobiana. y cada país tiene características que vale destacar, que cabe destacar según su integración. Paraguay tiene una asociación de productores muy activa que son tomadores de decisiones, la academia también participó actualizando al grupo con sus investigaciones, Ecuador fue otro país que la academia fue sumamente activa especialmente en la etapa de implementación, ellos ya están por terminar de desarrollar su plan y la academia va a participar en la primera etapa de implementación de su plan, ¿por qué? Porque tiene los recursos, porque tiene la capacidad, Brasil tiene una anécdota bastante particular y es que nosotros después del taller donde damos las indicaciones de los pasos de los planes de desarrollo, ellos ya tenían listo toda después de la capacitación la sensibilización con los productores, ¿por qué? Porque los querían involucrar desde el inicio, Chile, la academia nuevamente no necesitamos ayudarles con ningún consultor para que desarrollaran su plan, ya ellos habían conversado con la academia, la academia tenían seleccionada la Universidad Nacional de Chile para que les ayudara a escribir el plan, la academia totalmente involucrada en cuanto al desarrollo del plan de vigilancia. Colombia, Colombia es un magnífico ejemplo, realmente hace dos años hicimos el taller este donde les damos la sistematización de paso por paso que debe tener un plan de vigilancia y las asociaciones, bueno, no pasó nada, hace dos años no pasó nada después de ese taller. Dos años después las asociaciones de productores tanto avícolas, porcinos, de medicamentos veterinarios, todas las asociaciones juntas comenzaron a trabajar en la resistencia antimicrobiana por iniciativa propia, muchos de ellos estuvieron en el taller de hace dos años y llegaron a hablarnos al ICA, Ohio State University para que los ayudáramos a reactivar esas iniciativas en vigilancia en resistencia antimicrobiana. Entonces, el año pasado pudimos hacer un taller, fue muy exitoso, sacamos un plan de acción con la opinión de todas las agencias, la universidad estaba ahí y ya para el próximo año tenemos iniciativas que nos están pidiendo ya reactivar este tema de parte de los ministerios de salud pública, de los ministerios de agricultura. Entonces, son maneras de integración donde todas las personas o todas las agencias que están dentro de ese grupo tienen un rol importantísimo y pueden ser o parte del grupo, liderar el grupo, como sea, pero la cosa es estar ahí y tener realmente el compromiso, todo se trata de compromiso. Entonces, hay muchas áreas que trabajar en la resistencia antimicrobiana, es un ámbito enorme, gigante, que tiene la resistencia antimicrobiana. Según la OPS, hay que mejorar la conciencia del entendimiento de la RAM, fortalecer el conocimiento mediante la vigilancia e investigación, reducir la incidencia de infecciones a través de la higiene, optimizar el uso de los medicamentos antimicrobianos en salud humana y animal, asegurar la inversión sostenible a través de la investigación y el desarrollo, el ICAC, sus próximos pasos serán la vigilancia, desarrollar más planes en el resto de Latinoamérica y el Caribe y implementarlos, empezar con la implementación, ayudar a los países a su implementación. La FAO tiene otras áreas de trabajo, pero lo que yo quiero más destacar acá es que América Latina y el Caribe poseen gran capacidad para invertir y concentrar sus esfuerzos en una potente y segura vigilancia epidemiológica, integrada en resistencia antimicrobiana para el sector agroalimentario, preparándose para una inminente normalización del comercio internacional, como lo dije antes, donde los países con sistemas mucho más avanzados que los nuestros, lejos de ser obstáculo para la exportación de productos de origen animal, son ejemplos a seguir y donde podemos aprender de sus errores para no cometerlos de nuevo. Necesitamos academia, necesitamos como hemisferio con que sustentar los debates a nivel internacional y tenemos hechos científicos y tener hechos científicos con que respaldarlos. Tenemos la oportunidad de tener una región armonizada y con niveles de desarrollo similares en estos sistemas de vigilancia. podemos ayudarnos unos a otros de forma solidaria y asertiva tratando de alcanzar un estatus sanitario en nuestros países más competitivo, en el comercio internacional, diversificando nuestras exportaciones y alcanzando nuevos mercados. Tenemos la responsabilidad de no dejar que la resistencia antimicrobiana nos retroceda muchos años atrás cuando una infección en un diente era causante de muerte en nuestra población por falta de antibióticos. Tenemos un compromiso con las futuras generaciones brindándoles un mundo mucho más seguro y confiable. Y con esto concluyo mi presentación. Estoy para servirle las preguntas y los comentarios que tengan. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Erika por su brillante presentación. Aquí en el chat tenemos una sola consulta. Yo creo que quedó extremadamente claro todo, ¿verdad? Y nos pregunta Daniel Lesme ejemplos de RAM en la industria alimentaria. Bueno, ya el doctor va a citar algunos ejemplos de la RAM y del vínculo que tiene con el sistema agroalimentario, pero bueno, podemos las bacterias más conocidas y más habladas hoy en día y las que se están priorizando para su vigilancia es la salmonella por ejemplo y la cherichia coli. Eso lo vemos tanto en productos de carne de pollo, lo podemos ver en productos de carne de bovino, cerdo, o sea, en cualquier sistema de producción podemos estar sujetos a la presencia de estas bacterias. ya el doctor Joet lo va a citar en más detalle. Permiso, yo quisiera hacerle una pregunta directamente a la doctora. Sí, adelante. Sí, nuevamente el doctor Miguel Torres. He participado en varias reuniones de, digamos, la implementación del Plan Nacional de Contención a la Resistencia Antimicrobiena aquí en nuestro país y se dificulta a veces la integración de los sectores que usted mencionó, doctora. Hay ciertos sectores que se sienten como únicos líderes, como que son los únicos que entienden del problema, entonces la participación de los demás se dificulta por, digamos, por la falta de apertura en esa integración. ¿Qué opina al respecto, doctora? Eso, eso, doctor, eso es un problema que realmente tenemos con todos los países. Yo aquí hablo en positivo y pongo los ejemplos positivos que hemos encontrado alrededor de Latinoamérica y el Caribe, pero hay muchos ejemplos que yo le puedo dar de falta integración. Culturalmente no estamos acostumbrados a trabajar juntos. Culturalmente, perdón, culturalmente estamos acostumbrados a ser muy individualistas dentro de la misma, dentro de una misma institución inclusive. Yo quiero ponerlo como ejemplo porque no están solos, o sea, todos los países de Latinoamérica y del Caribe creo que enfrentan el mismo problema, inclusive yo creo que en Europa, pero la clave de esto son los acuerdos interinstitucionales. ¿Por qué? Porque si usted tiene un acuerdo entre instituciones de trabajar juntos un tema, ese compromiso está por escrito y no se puede romper. esto cambia el paradigma y la cultura errónea del individualismo que tenemos en nuestros países y por eso nosotros como institución neutral instamos a que haya un acuerdo formal entre las instituciones de trabajo conjunto y que ese acuerdo sea indestructible, irreversible y que trabajen realmente comprometidos por una misma causa. entonces por eso es que el primer paso que nosotros damos antes de una capacitación, antes del desarrollo de un plan es instar a los países realmente a que firmen ese acuerdo. Ese acuerdo se debe cumplir y las instituciones tienen el derecho de reclamar su participación mediante ese acuerdo. Entonces realmente ese es mi consejo para Paraguay. Ojalá no sé en el estado digamos en este momento en que está ese acuerdo pero ojalá que realmente se lleve a cabo para que ustedes puedan trabajar juntos y es que no es solamente por trabajar sino que realmente si no no van a conseguir el resultado óptimo para la lucha contra la resistencia antimicrobial. bueno le agradecemos muchísimo a la doctora Erika por su predisposición por su excelente presentación y su tiempo y su